Puede que vieras la noticia de momias extraterrestres, blancas, pequeñas y con tres dedos, y te preguntaras si eran reales. Es una pregunta razonable ante un hecho sorprendente. Por eso, quédate, porque en este vídeo te hablaré de aquello que realmente no te cuentan. La noticia que has visto corresponde a la audiencia pública en el Congreso de México el 12 de septiembre del 2023. En esta, que dura más de tres horas y que está subida íntegramente en su canal de YouTube, se habla sobre fenómenos anómalos no identificados. Las momias ocupan únicamente el tercio final. Esta se convocó en respuesta a las declaraciones de David Grouch, David Fravor y Ryan Graves en el Subcomité de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 26 de julio del mismo año, sobre los ovnis. En la audiencia se presentaron los restos humanoides, que seguramente ya has visto, y expusieron el ufólogo Jaime Maussan, el periodista Jois Mantilla y el forense José de Jesús Zalce Benítez, respectivamente. Si no te apetece ver una hora de estos señores hablando, todo lo que dicen se puede resumir en unos pocos puntos. Maussan básicamente presentó los restos, diciendo que las pruebas de carbono 14 indicaban que tenían mil años de antigüedad y que las minas de diatomea, un alga unicelular con pared celular dura y antibacteriana, lo habían conservado disecado, por lo que no eran estrictamente momias. Mantilla añadió más detalles sobre su conservación y denunció las críticas recibidas de arqueólogos y su nulo interés por los hallazgos. También confirmó que habían sido excavadas ilegalmente y sin ningún arqueólogo. Él asegura que sí ha habido interesados de otras disciplinas en investigarlo, analizando su ADN y las placas pectorales de cobre y osmio, que les habrían servido con fines biomédicos o para comunicarse. Finalmente, Zalce termina con el estudio de su anatomía, como la ausencia de dientes, sus tres dedos sin pulgar, sus huesos huecos como las aves y la estructura general de su esqueleto. El detalle más importante son los huevos con embriones en su interior. A grandes rasgos, eso es lo que dicen. Ahora bien, hay detalles que no se pueden ignorar. Por ejemplo, si asumimos buena fe, ¿cómo saben que es extraterrestre? La vida en la Tierra es, y ha sido, muy diversa y se supone que este ser tiene ADN. ¿Cómo han descartado todas aquellas posibilidades si hay especies vivas y extintas que, incluso conociéndose desde décadas, bailan entre distintos taxones? ¿Cómo han podido saber el propósito de la placa en el pecho o si tenía alguno? Si han desentrañado una tecnología extraterrestre, ¿no deberían haber descubierto un conocimiento avanzado mayor que el descubrimiento de unos cadáveres? Dicen que las momias fueron excavadas ilegalmente cerca de Nazca, una práctica común desde hace décadas en la zona. Si fue ilegal y sin arqueólogos, ¿cómo distinguen si estaban allí o si las colocaron luego? La datación por carbono 14, si es genuina, tan solo te dice la edad de las piezas, no si unieron los fragmentos o las colocaron allí más tarde. Una excavación ilegal y, recalco, más si no cuenta con arqueólogos, no ofrece ninguna garantía. Los métodos arqueológicos no son un capricho, sino una necesidad y aportan más sobre la historia de los hallazgos que el carbono 14. Además, ¿por qué no pudieron hacer una excavación legal? ¿Por qué no pudieron recurrir a arqueólogos? ¿Tiene que ver con sus verdaderas intenciones? Si fuera un verdadero hallazgo, ya aquí habrían metido la pata hasta el fondo, pero la cosa se pone peor. Todo esto no empezó en el 2023. Tampoco en el 2017, si algunos recordáis, porque no es la primera vez que muestran estos restos, sino que todo comienza en el 2015. A principios de ese año, Mausen y Zalce presentaron el hallazgo en el Auditorio Nacional de México, con el evento titulado Be Witness, Se Testigo, el cambio de la historia. Entonces, al parecer, Mantilla aún no estaba implicado. A partir de ahí también se haría un documental para Gaia.com, una plataforma de documentales sobre alienígenas, pseudociencia, teorías paranormales y conspiratorias. Por supuesto, se veía por suscripción, porque es el detalle que importa aquí. Mausen también hablaría de ellos en su programa Tercer Milenio y Konstantin Korotkov, otro implicado, publicaría un libro años más tarde. También ayudó a la difusión el Instituto Incarri Cusco. Aunque Mantilla decía que los arqueólogos no tenían interés en estas piezas, realmente ellos no les dejaban estudiarlas. Fue gracias a un miembro arrepentido que el forense Flavio Estrada pudo analizar las muestras y concluir que se trataban de restos humanos y animales. Entre las 20 existentes, había dos tipos de momias. Las pequeñas tenían cabeza de llama y perro invertidas, para tallar cuencas oculares en el occipital, la parte de atrás de la cabeza. Las manos tenían falanges de dedos y pies mal colocados, también huesos largos de niños. En cuanto a los restos grandes, es mucho peor. En Nazca sí hay momias cubiertas con muchas capas de tela, que dejan marca en el cadáver. Por ello, se observó que le habían despojado de éstas, le habían quitado sus fardos y les habían mutilado las orejas, ojos, manos y pies. Si las ves, notarás que tienen la misma posición sedente que las momias intactas. Por lo tanto, estos restos son un claro ejemplo de fraude, liderados por personas que llevan años estafando y engañando, obteniendo un beneficio económico de contar mentiras. Por eso, como cualquier persona abusiva, te dirá que confíes en él y no en los demás, que son malvados. Eso es poco profesional y no es científico. Si sus restos fueran reales, los expertos correrían a trabajar con ellos. Por eso recurren a captar la atención de aquellos que pueden engañar por carecer de la experiencia de los arqueólogos. ¡Gracias! ¡Gracias!